Muy buenas tardes, les saluda Priscila Pérez y es un gusto estar con ustedes en la edición de panoramaprensa.com de este 7 de marzo. Tras múltiples quejas de usuarios que aseguraron que el agua que sale de los grifos tiene un sabor extraño, personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales realizó esta mañana un recorrido por la planta potabilizadora de Chilibre que abastece a Panamá y San Miguelito para asegurar que el agua es apta para el consumo humano. Bueno, como le digo, actualmente todas las pruebas bacteriológicas las hemos realizado, no hemos determinado la causa del sabor, pero como mencionó el director, es algo bastante puntual porque en un lugar se quejan y seis casas después tienen un buen sabor. Aproximadamente unas cinco pruebas ha realizado el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para restablecer esa confianza a la institución y descargar de que esta agua no sea apta para consumo humano. Es la información que tenemos desde la planta potabilizadora de Chilibre. Les informó Didier Hernán Gil para panoramaprensa.com. El Ministerio de Educación fijó el plazo para que a más tardar el próximo 30 de marzo las universidades públicas y privadas entreguen su informe de autoavaluación y plan de mejora institucional y así reciban el aval para emitir certificaciones. Veamos más detalles. Bueno, la norma establece que algunas tendrán que suspender, otras tendrán que reiniciar. Se va a cumplir la norma. Se va a cumplir la norma. ¿Cuál es el objetivo de este proceso de evaluación? Tener una oferta universitaria con la calidad que merecen nuestros estudiantes. Ya comenzó el proceso de recolección de firmas para concretar la convocatoria a una asamblea constituyente paralela. El Tribunal Electoral dio el aval para esta iniciativa mediante la resolución número 017 publicada en el Boletín Electoral. En total son 480.528 firmas, las que se deberán recoger en seis meses para ver si se aprueba o no la medida. Continuamos con más informaciones. El Sistema Nacional de Protección Civil mantiene la alerta preventiva en todo el país, producto de un frente frío que viene de Estados Unidos. Según la entidad, los efectos se han visto en la provincia de Chiriquí, en donde anoche aumentaron los cauces de los ríos. Este miércoles se dio a conocer un informe sobre el uso de redes sociales en Centroamérica. De acuerdo con los resultados, en Panamá, el 40% de los usuarios de Internet se conecta a través de redes sociales. En Prensa.com encontrará más detalles sobre este estudio. En el casco antiguo se realizó esta semana la colocación de los nuevos adoquines en la calle Primera Oeste. El adoquinado tiene el propósito de rescatar la imagen histórica de la visitada zona turística de la capital. El proyecto Panamá sin papel impulsado por la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental tiene un 40% de avance. Con esta iniciativa se busca renovar la forma en que el ciudadano realiza trámites con el Estado a través de Internet. Veamos el siguiente reporte. Nosotros estamos creo que a media administración estamos prácticamente al 40% de lo que nosotros queremos alcanzar de gobierno digital. Aspiramos a que de los 430 millones que hemos visualizado que tenemos para invertir, podamos ejecutarlo al 100%. Pasamos a información deportiva. Panamá bajó un punto en el ranking de la FIFA difundido hoy por esta organización para ubicarse en la posición número 50 de la lista que encabezan los países de España, Holanda y Alemania. Es momento de presentarles el resumen de lo que publica la prensa en su edición del 8 de marzo. En Panorama busca los detalles de un recorrido realizado por la planta potabilizadora de Chilibre. En la sección de Economía y Negocios se publica información sobre la feria de turismo en la que participa Panamá y que se realiza en Alemania. Y en deportes se publicó un reportaje sobre el alemán Michael Schumacher que no ha pasado del cuarto puesto en dos temporadas en el equipo Mercedes. Bien, y con la información que publica la prensa de su edición de este jueves despido Panorama Prensa.com. Ha sido un placer estar con ustedes. Que pasen muy buenas tardes. ¡Gracias!